Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Fue un sábado 8 de diciembre la última vez en que Hugo Chávez visitó, no, fue visto en público, perdón. En esa ocasión el mandatario venezolano anunciaba en cadena nacional que le habían sido detectadas nuevas células cancerígenas en el área donde año y medio atrás le habían detectado y tratado de cáncer. Chávez explicaba que el domingo partiría a La Habana, Cuba, para continuar con su tratamiento cancerígeno. Esa fue la última vez que Hugo Chávez apareció en público. Hugo Chávez, amor.